El detalle de la información, la tormenta registrada en las últimas horas dejó varios árboles caídos que afectaron vehículos, viviendas y postes del tendido eléctrico. En la siguiente nota, le vamos a mostrar parte de estos estragos que mantuvieron bloqueadas algunas de las calles del país. Socorristas trabajaron por varios minutos para liberar a las personas que habían quedado atrapadas en el vehículo que fue golpeado por un árbol que cayó sobre la calle 5 de noviembre y que a su paso también derribó un poste. Las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento provocaron que varios árboles cedieran, obstaculizando el tránsito para los automovilistas, por lo que diferentes instituciones intervinieron para retirar los escombros y habilitar la zona. Donde tuvimos la afectación de un árbol de más de 15 metros de alto, que cayó sobre las dos calles que vienen de la 5 de noviembre, deshabilitando el paso vehicular. Pero también hemos tenido múltiples afectaciones, 12 vehículos que salieron afectados, que cayeron árboles sobre ellos. Aquí solo en este tramo ha botado tres árboles, en lo que es del redondo de la isla hasta aquí a la 5 de noviembre. Y como puede ver, pues también bastantes daños ahí de los cables eléctricos y de todo tipo de cables. En el pasaje San Antonio y Boulevard Tutunichapa, en las cercanías de la colonia médica, un conductor fue sorprendido por la caída de otro árbol que impactó en la parte trasera de su pick-up. Por fortuna, solo fueron daños materiales y debido a las afectaciones que sufrieron varios postes del tendido eléctrico, el sector se mantuvo sin energía. Sí, venía circulando en ese momento. Realmente cuando comenzó a llover venía a la altura de Metro Centro. Cuando llegué aquí estaban exagerados los vientos, que no entendía qué había pasado en ese momento. Realmente fue un estruendo muy grande, que me costó varios segundos determinar qué árbol tenía sobre el pick-up. Siempre en San Salvador, la caída de otro árbol en la Avenida España dejó daños en un taller y derribó parte de una barrera perimetral. Pues sí cayó un árbol de aguacate en el techo de la... supuestamente es un taller, porque se ve que hay cosas de taller, entonces afortunadamente no había personas, estaba solo. Gracias a Dios, pues no pasó más la tragedia, ¿verdad? Simplemente el viento que azotaba y todo, y la tormenta, pues botó el árbol. Gracias a Dios estábamos encerrados y no cayó hacia donde nosotros, porque ese era nuestro miedo. Pero estas no fueron las únicas emergencias tras la tormenta. En la primera calle Poniente, una vivienda fue afectada luego de la caída de un árbol, dejando daños materiales. También en la avenida Baden-Powell se reportaron estragos. Mientras que en la colonia Zacamil, en Mexicanos, otro árbol cedió, obstruyendo el paso sobre la quinta calle Poniente y dañando el tendido eléctrico. Cortó los cables. Cuando cayó, como es un árbol bastante grande, cortó los cables. Esta área que va de la Meller hacia Ayutustepeque, porque se cayó este árbol, y también arrastró el otro árbol que está ahí. Pero en el municipio tenemos un total de ocho árboles que se han caído. Pese al intenso trabajo para remover escombros que realizaron las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, durante la mañana de este miércoles aún se encontraban bloqueadas arterias por la caída de árboles, como este en la calle San Antonio Abad, donde dos vehículos se vieron afectados. El carro fue el de después, el mío es el gris, es el que fue como eso de las 3.40. Yo iba para trabajar, pero había bastante neblina, no vi la cinta, la verdad que fue un descuido por mi persona. Y ya cuando venía despacio, porque no iba tan rápido, pues vi las ramas, vi todo, y ya cuando frené, pues el carro contraminó con las ramas. El otro carro, el azul, creo que es una señora que ahorita está en el hospital, pero no está grave. Además, el paso se mantuvo restringido en la Alameda Juan Pablo II, a un costado del centro de gobierno, luego que dos árboles que fueron derribados por los fuertes vientos afectaran la vía, complicando el tránsito para los automovilistas. Con imágenes de José Delgado y Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.